Novena a San Joaquín y Santa Ana Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme, y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración Inicial Oh dignísimos abuelos de Cristo, Joaquín y Ana, yo miserable pecador, tengo grandísima confianza en vuestros méritos y seguro amparo, sabiendo que nada os negarán vuestro nieto e hija, Jesús y María. Y pues, al presente me hallo con singular anhelo y grave necesidad, he propuesto eficazmente implorar vuestro patrocinio durante esta novena, ofreciendo cada día alguna devoción en honra vuestra, para que, por vuestra intercesión, consiga yo el consuelo que deseo de la Divina Misericordia, siendo mi fin principal y lo que sinceramente pretendo la mayor gloria de Dios y la salvación de mi alma. Quisiera, Su Divina Majestad, que por vuestros altos merecimientos, escuchar piadosa mis ruegos, permitir que después de esta novena, logre yo lo que en ella fervorosamente le pido. Amén. Con humilde y devoto corazón, llego hoy, por la sexta vez, a vuestra presencia. Oh gloriosísimos abuelos de Jesucristo, Joaquín y Ana, confiado, os suplico, seáis mis fieles intercesores para con Dios, a fin de que por vuestras heroicas virtudes me conceda lo que tanto deseo y vos no ignoráis. Oh dichosísimo par, Joaquín y Ana, grandísima es la confianza que en vos tengo, creyendo que el clementísimo Dios no podrá negarse a mis instancias si os dignáis patrocinarlas y recomendarlas con una sola palabra. Pues a medida de la soberana honra con que el Eterno Padre os ha ensalzado entre todos los demás santos, para dignísimos abuelos de su unigénito, será en el trono de su misericordia poderoso vuestro amparo, y dichosos vuestros devotos. Si el Hijo os aventajó, hasta admitiros por gloriosos padres de su Madre Santísima, que no puede dejar de escucharos ahora en el cielo, cumpliendo vuestras intercesiones. Y si el Espíritu Santo os ha reconocido por tan rectos, que entre todos los justos de la ley antigua os escogió por manantiales de la gracia, ¿cómo os rehusará la que ahora pidierais para mí? Pobre pecador. Y finalmente, si la Santísima Trinidad os ha honrado en la tierra, más que a otros santos, sin duda ahora en el cielo querrá complaceros y acceder a vuestra súplica. Por esto vivo seguro, oh santos protectores míos, Joaquín y Ana, de que rogando vos, por mí infaliblemente, seré consolado en mi trabajo. Oídme, piadosos abogados míos, y rogad a Dios por mí. Llegad confiados al trono de la Santísima Trinidad, representando mi aflicción con palabras lastimosas, y lo que merecisteis en la tierra, y pedidle por su infinita bondad que tenga misericordia de mí. Oh amantísimos, benignísimos y clementísimos patronos míos, Joaquín y Ana, oíd mi oración, alcanzándome lo que pido. Proponed mi necesidad, os la encomiendo de lo más profundo de mi corazón, y ruego que os acordéis piadosísimamente de ella. Hablad a vuestro dulcísimo nieto una sola palabra cariñosa por mí, diciendo, Amantísimo Jesús, en nuestra contemplación apiadados de ese humilde pecador, y concededle lo que tan fielmente solicita. Escuchadle por la mucha confianza que en nosotros tiene puesta, sin permitir que se vaya desconsolado. Sexto día Os recuerdo, oh dichosísimo par, Joaquín y Ana, el alivio que recibisteis teniendo en vuestros brazos a María Santísima, y por él os suplico me alcancéis de Dios un verdadero dolor de todas mis culpas, y lo que pido en esta novena. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma, y rezamos tres Padres nuestros, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Insigne y glorioso Patriarca San Joaquín, y bondadísima Santa Ana, cuánto es mi gozo al considerar que fueron escogidos entre todos los santos de Dios, para dar cumplimiento divino y enriquecer al mundo con la Gran Madre de Dios, María Santísima. Por tan singular privilegio, han llegado a tener la mayor influencia sobre ambos, Madre e Hijo, para conseguirnos la gracia que más necesitamos. Con gran confianza recurro a su protección poderosa, y les encomiendo todas mis necesidades espirituales y materiales, y las de mi familia, especialmente la gracia particular que confío a su solicitud, y vivamente deseo obtener por su intercesión. Como ustedes fueron ejemplo perfecto de vida interior, obténgame el don de la más sincera oración, que yo nunca ponga mi corazón en los bienes pasajeros de esta vida. Denme vivo y constante amor a Jesús y a María, obténgame también una devoción sincera y obediencia a la Santa Iglesia y al Papa, que la gobierna para que yo viva y muera con fe, esperanza y perfecta caridad. Que yo siempre invoque los santos nombres de Jesús y de María, y así me salve. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.